El delegado presidencial de la Araucanía lo señaló en un encuentro por comité policial el aumento de delitos de robo de accesorio de autos que afecta a Pucón y Villarrica. En esta última comuna, el Edil confirmó que se han visto afectados por robos y también por la clonación de patentes que principalmente provienen del norte del país. Tenemos un equipo para detectar autos robados por las patentes, porque las clonan. Uno cuando va en el vehículo de seguridad empieza a sonar una alarma y nosotros así hemos encontrado hartos vehículos que son robados en la zona norte, en Santiago más que nada y que se vienen para acá o que los venden acá a la gente. El atractivo es venirse acá desde el norte de Santiago a Villarrica porque como es una ciudad donde hay mucho movimiento, entonces también es atractivo para esta gente que viene a delenquir. La solicitud de un retén para la segunda faja sigue vigente. El Edil confirmó que se llegó a un acuerdo para un retén móvil. También un encuentro con autoridades para presentar este y otros requerimientos en temas de seguridad. Tengo una reunión con el subsecretario de la prevención del delito, don Eduardo Vergara, que me va a recibir en Santiago justamente para hablar de ese tema. Y también con el subdirector de Carabineros, el general Araya, que también me va a recibir en Santiago el jueves porque estoy muy preocupado porque, como bien decía, la población sigue creciendo pero necesitamos más seguridad para nuestros vecinos. Por lo tanto, la preocupación mía como alcalde es justamente eso. Entonces llegamos a una conclusión de que es mucho más largo el retén, pero un retén móvil sería más efectivo, más rápido. Tienen que llegar en los recursos. Estuve conversando con el delegado presidencial y están tramitando, digamos, en forma más rápida. Esto es urgente, no es que es para hoy día. La autoridad agregó que están a la espera de una firma de un convenio con carabineros donde se contemplará patrullaje mixto con seguridad ciudadana y efectivos policiales.